Hola amigos, nos encontramos desde el lago del Nuevo Caimitillo, en donde las personas vienen a diario no solamente a disfrutar de un buen día, sino también a pescar, a contemplar este hermoso paisaje que a continuación vamos a ver a través de esta grabación. Esta es una de nuestras áreas jurídicas de nuestro país, está ubicado a solamente 25 minutos de la carretera de la Gran Sísmica, llegas al puerto del Nuevo Caimitillo, tomas un cayuco y recones todo el área, hay diferentes lugares que pueden disfrutar, el que vamos a ver a continuación es la playeta. ¡Amén! ¡Aleluya! No solamente puedes venir solo, sino también con tus hijos, tu familia, a pasar un momento agradable, disfrutemos del paisaje. Mira así, todo el cielo. Ay, ay, vengo, como Dios sabe. ¡Corte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!